Amigos, muchísimas gracias por continuar en sintonía con este programa A Nivel con Raúl Vélez. Antes de pasar con nuestra invitada a nivel de la tarde de hoy, yo quiero recordarles a ustedes, Eduard, querido hermano, que esta entrevista llega como una cortesía del ingeniero Joseph Piliere, precandidato a alcalde por el municipio de La Romana, por el Partido Revolucionario Moderno, para hacer los cambios que La Romana necesita, Joseph Piliere, alcalde, 2016. Y a esta hora, pues, sencillamente, yo me voy a extasiar porque vamos a conversar con una mujer que no solamente reúne las condiciones de virtud de toda mujer, sino que también es una profesional del derecho, abogada de los tribunales de la República y me llena de orgullo también al ser una de las pocas mujeres, yo quisiera ver más mujeres aspirando a cargos selectivos en esta contienda que se avecina, pero ella es parte de las que se han arrojado y está optando por una nominación como diputada y cayó parada porque cayó en un partido que no tiene conflictos, el Partido Revolucionario Socialdemócrata o el Partido del Toro. Nos acompaña en esta tarde la doctora Tatiluz Girón. Doctora, gusto inmenso tenerle con nosotros. Como te decía, Raúl, muchas gracias por invitarme y gracias a ese público maravilloso que nos ve. La mujer dominicana no tiene muchas posibilidades hoy día porque aun cuando la ley nos faculta un 33%, no estamos recibiendo yo creo que ni el 10%, estamos llenas de hombres no solamente como candidatos sino también en los lugares funcionales del Estado, o sea que tenemos todavía mucho camino por recorrer, según mi opinión. ¿Pero cree usted que esto pueda cambiar en el futuro próximo? Sí, claro que sí, puede cambiar porque la mujer se está preparando. La mujer dominicana, las universidades están llenas de mujeres preparándose para la lucha diaria de la vida cotidiana dominicana y lo único que tenemos yo creo que es empoderarnos. Necesitamos mujeres con poder, con decisión, que tomen en cuenta la situación en que nos tienen y echemos adelante todas unidas porque necesitamos unirnos. Como mujeres necesitamos unirnos. Las mujeres aún estamos un poquito mangas por hombro, una por allá y otra por allá, pero yo creo que si nos unimos, nosotras somos mayoría. Porque eso que usted acaba de mencionar tiene un nivel de certeza tal que me lleva a mí a hacerle la pregunta. ¿En qué se basa esa situación de que las mujeres no se unen, por lo general, máxima en cuestiones sociales, en luchas sociales? ¿Por qué? ¿A qué se deberá ese fenómeno, según usted? Raúl, le puedo decirte que estoy estudiando, estoy casi terminando allá en mi materia, en mi segunda carrera o tercera carrera, que es la psicología, y estoy tratando de ver. Cada momento hacemos estudios y nos ponemos a deliberar por qué nosotras las mujeres, siendo más, por qué nosotras las mujeres, criando a nuestros hijos, estamos en el lugar que estamos. Estamos siendo maltratadas por los hombres que nosotros parimos, no solamente parimos, criamos. Entonces es un asunto de estudio, ya no legal, sino psicológico. Pero resulta efectivamente objeto de estudio, yo entiendo que eso debe ser objeto de estudio, ¿por qué la mujer no se cohecciona al momento de hacer reclamaciones sociales, al momento de exigir la participación en el grado en que debería tenerla? Todavía no nos recuperamos del mundo machista en el que vivimos, y yo no soy feminista, para que no me vayan a malinterpretar. Yo soy una mujer cristiana con principios básicos cristianos, y yo creo que Dios creó al hombre y creó a la mujer. Pero sucede que nosotros hemos sido criadas en un mundo machista donde hasta hace poco no se nos permitía ni votar, y en la Biblia ni siquiera nos contaban. Pero yo opino muy personal que Dios Jesús en el Nuevo Testamento liberó a la mujer, junto con las cortinas que se abrieron, y nosotros podemos hoy hacer el papel muy bien del hombre. No vuelvo y repito para las feministas que no se alegren conmigo que yo no soy feminista. Yo creo en el hombre como cabeza de la mujer, cabeza de la casa, del hogar, como Dios lo ha discipulado. También creo en tener un esposo que te ame, que te mime. O sea, yo no quiero ser feminista, yo quiero ser mujer. Pero, como mujeres profesionales, debemos empoderarnos y reclamar el derecho que tenemos. ¿Entiende usted que el Partido Revolucionario Socialdemócrata, ya que usted está reclamando esa parte que le corresponde a la mujer, incluso constitucionalmente, ¿estaría en la disposición ese partido de cederle esa parte a las mujeres que lo reclamen? Bueno, cuando tú pides algo imposible que está fuera de ley, tú puedes decir, bueno, estoy pidiendo algo que está fuera de la ley. Pero cuando tú estás pidiendo algo que te pertenece y que está dentro de lo posible, yo creo que no hay ningún inconveniente en pedirlo. La reforma constitucional ha planteado ya prácticamente la repostulación del presidente de la República, Danilo Medina. ¿Cree usted que este país resista a otro gobierno del PLD? Oh, Raúl, tú... No está fácil. Mira, yo personalmente creo que los que dicen que Danilo lo único bueno que ha hecho es quitar a Leonel del camino. Esa es una de las cosas buenas que yo le atribuyo al presidente Medina. A mí me ha gustado mucho eso de él. Pero el pueblo todavía está esperando que por el rumor él quite a algunos funcionarios que ya tienen mucho rumor y también está esperando que accione contra los del gobierno anterior que son de su mismo partido. Entonces yo... ¿Usted cree que hay alguna posibilidad de que eso suceda? Todavía faltan 10 meses. Vamos a tener fe que él... Una esperanza, ¿verdad? Una esperanza porque él prometió sobre todo atacar la corrupción no por hechos sino por el rumor. Por el simple rumor. Por el simple rumor. Entonces... El Partido Revolucionario Moderno. ¿Cuáles son las posibilidades de una convergencia en la cual incluso el mismo Partido Revolucionario Socialdemócrata pueda participar? El... Licenciado Atuay de Camps está... Si tú lo sigues en las redes y en los periódicos tú ves que él está totalmente convencido de que sin unidad de la oposición no va a haber ganancia de la oposición. Y él está trabajando duramente para que podamos todos converger con un presidente de oposición que ya podemos decir que será Binader y en relación a eso ver cómo podemos hacer un gran frente para decirle ya que no al PLD porque yo creo que ya el pueblo está cansado de esto que... en lo que nos han metido ellos. Yo creo que va hasta allá. Posibilidades políticas del Partido Revolucionario Socialdemócrata y por supuesto de la doctora Tatilu Girón en la provincia de La Romana. Mira, el Partido Revolucionario Socialdemócrata tiene una base fundamental fundamentado en la socialdemocracia. Las personas saben que la socialdemocracia es muy conveniente para el país porque se trata de que el ciudadano sea la prioridad y esa es nuestra idea, nuestro ideal. En eso está fundamentado y nosotros pensamos que nuestro partido tiene mucho donde crecer. Estamos trabajando para eso no solo a nivel provincial sino a nivel nacional y vamos a ganar. ¿Qué le diría usted a los electores que por lo general se quedan en sus hogares en los días de elección? George Nathan mencionó una vez que los malos gobernantes son electos por buenos ciudadanos que no votan. ¿Qué le diría usted a esos buenos ciudadanos que no votan? A favor de Tatilu Girón, por supuesto. Claro que sí. De hecho, hay gente que me ha prometido mira, yo no pensaba votar voy a ir a votar por ti. Y hacen bien no solamente por mí sino por el candidato que usted crea. Porque si usted tiene su candidato preferido y usted no va y vota va a dejar que otro elija por usted. Entonces hay que ir a votar. Estamos todavía cerca para instar pero nosotros vamos a estar instando y aprendiendo, enseñando a votar porque déjame decirte un secreto. Para la oposición el número 6 que nuestro partido representa va a ser el número 1. Es muy importante esa posición ahí de la boleta. Nosotros vamos a ser somos el número 6 y para la oposición va a ser el frente la cara la cabeza de la votación. Definitivamente doctora el tiempo Juan Verdú implacable sin importar que usted sea una mujer que domine cualquier rafagazo de pregunta que yo le haga pues sencillamente nos marca el momento de la partida. Yo quiero darle 20 segundos doctora para que usted envíe un mensaje a la militancia y simpatizantes del partido revolucionario socialdemócrata. Queremos decirle a toda la ciudad la comunidad de la romana porque esto no es asunto de solo del partido es asunto de comunidad yo quiero representar a la ciudad de la romana no importan los colores a todo el que esté conteste conmigo que no hemos sido representados queremos decirle que nosotros estamos en la calle si no hemos llegado a su comunidad todavía vamos a llevarle todo lo que estamos dispuestos a hacer para la romana en estos próximos cuatro años dos mil dieciséis dos mil veinte espérennos por ahí vamos a estar pronto en su comunidad estamos trabajando pero estamos haciendo política diferente porque queremos un cambio sabemos que todos juntos podemos bueno doctora muchísimas gracias por haber accedido a nuestra invitación gracias a ti Raúl muchas gracias amigos de esta forma llegamos a la parte final no solo de nuestra entrevista sino también de el programa en el día de hoy nos estuvo haciendo compañía en esta tarde la doctora Luz Altagracia Giron Tatiluz Giron candidata a diputada por el partido revolucionario socialdemócrata el partido del toro esta entrevista llegó a ustedes gracias a la cortesía de Joseph Piliere precandidato a alcalde municipal por el partido revolucionario moderno gracias a todos